Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como elementos de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron un impresionante operativo sobre la República de Argentina, casi al cruce con el Eje 1 Norte. Esto debido a denuncias vecinales sobre punto de 20 estupefacientes. Por tal motivo, al lugar llegaron unidades especiales con equipo táctico, lograron ingresar a este domicilio. Hay una persona detenida y mercancía incautada. La zona fue acordonada para facilitar las maniobras en este operativo. Cabe señalar que no hubo detonaciones y no hay personas lesionadas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.